El privilegio de estar al lado de este auto y de verlo también en el rally Es muy, muy hermoso este Citroën C3 del WRC, viene con la caja acrílica ¿cierto? viene con caja acrílica ahí está el logo Citroën este fue el que usó acá en Chile ahí aparece la banderita cuando se corrió por acá como yo les he comentado en otra oportunidad aquí está este hermoso Citroën pero no viene solo hay el uno estos se van para unos amigos, ellos ya saben ya que son de ellos así que para que sepan que ya llegaron los Citroën hay dos que son regalos así que aquí está cumplida la palabra estos dos se van de regalo hermosos los Citroën realmente están hermosísimos saludo mis amigos, mis amigas de Espíritu del Viajero chau, 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 chau chau, chau, chau... chau, chau Holy